Amarra el cuerpo Porque ya sabes que viene la Navidad Está presintiendo que la familia con él lo va a cuestear Que le van a dar una peladita Y que con él piensan a hacer hasta morcillas fritas Él sabe lo que le viene Él no es ningún bobón Si no lo amarras ahora Nunca más lo encontrarás Ese cuerpo ya está listo Y él sabe para dónde va En salta o en la barrita Porque viene Navidad La guerra y el cuerpo Porque ya sabes que viene la Navidad Está presintiendo que la familia con él lo va a cuestear Que si no se escapa no hay salida Que si no llegan a amarrar va a perder la vida Él sabe lo que le viene Él no es ningún bobón Si no lo amarras ahora Nunca más lo encontrarás Ese cuerpo ya está listo Ese cuerpo ya está listo Y él sabe para dónde va En salta o en la barrita Porque viene Navidad Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Porque se me escapa Amarrega el cuerpo Porque se me escapa Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Porque ya sabes que viene la Navidad Después que no engorda Después que no engordaste lo quiere matar Amarrega el cuerpo Porque se me escapa Amarrega el cuerpo Si no lo amarras ahora Seguro se escapará El cuerpo está presintiendo Que llegó la Navidad Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Amarrega el cuerpo Amárralo y amárralo que se te va Amárralo y amárralo en la estanca Amárralo y amárralo en la estanca Amárralo y amárralo en la estanca Amárralo y amárralo en la estanca